¡Listos! ¡Empezando esta loser semifinal entre Chasen y Chas! Chas con ese Pokémon Trainer y Chasen con su Chulk. Ch-ch-chulk. Chasen rápidamente Speed Art, pero... Bueno, hacia Verde, parte de Chas, consiguiendo un poco de porcentaje. Updrow, 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 Updrow no va a conseguir el segundo Buster Art. Trata de conseguir porcentaje, pero... Utilizando bien el Armor de ese... SideBee de parte de Chasen, aprovechando, buen... Esquivando ese Fair, no hay tech de parte de Chasen, pero... No lo va a conseguir el hit de ese SideBee Chasen. Fair, fair, fair de parte de Chasen, 28% sobre Chasen. Y parece ser que Chasen ya va a buscar ese Downthrow hacia Updrow. Clásico de Ibi Soa. En este momento consigue el Razor Relief. Otro Razor Relief hacia Fair. Va a conseguir ese Updrow, si lo consigue Sweet Spawn. Esta primera stock se la lleva Chasen. Muy bien de parte de Chasen. Es buen juego, consigue ese Grand Backthrow hacia Fair. 23% rápidamente con este Charistat. Cambiando a Squirrel, SideBee. Y One Shield de parte de Chasen. Pero es difícil perseguir a Squirrel con su SideBee. Incluso se pega en el escudo porque sale bastante lejos. Acordemos que esto es el Second Final. Desafortunado de parte de Chasen, este Air Dodge fuera del escenario. Pero no importa, seguimos con la ventaja. Y no debemos dejar que eso no se apague. Bueno, B consiguiendo un poco más de porcentaje sobre Chasen. Y regresando sano y salvo hacia el escenario. Tenemos control de escenario de parte de Chasen. De hecho, muy buena presión de parte de Chasen. Con esos Backers, con esos Fair. Y, pues bueno, consiguiendo este Forward Tilt hacia Fair. Aprovechando el espacio que ha conseguido Chasen en este momento para cambiar a Avisor. El 87% creo que ya va a buscar ese Down Throne. Pero maravillosa presión de parte de Chasen. Con ese Fair Fair Fair. Y cambio de Avisor, Flare Blitz para regresar al escenario. Y, bueno, ese fuego utilizando. Bueno, más bien, consiguiendo un poco más de porcentaje. Y Up The Hour Shield de parte de Chasen. Y, pues bueno, consiguiendo. Tratando de conseguir más porcentaje. Chasen, la verdad es que muy bien, Jack. Teniendo esa ventaja. Pequeña ventaja en porcentaje. Y sacando ese Shield Monado. Grab, Forward, Throw, Part of the Chasen. Sabemos que Shield Monado, básicamente es para no morirse. Con Shield Monado es muy difícil matar. Es extremadamente lento. Incluso, pues no estoy seguro si tiene menos Knockback. Es posible. Pero logra conseguir ese Stock con Smash Art. Cambia rápidamente a Buster ahorita. Para tratar de conseguir mucho porcentaje sobre Chasen. Sobre Chasen. Y lo ha hecho muy bien. Chasen todavía no puede. Tener esta segunda Stock. Y, pues bueno, un juego que estaba a su favor. Ya está bastante en su contra. Y va a buscar ese Up The Hour. Se lo va a llevar. Sí, se lo va a llevar. 113%, 64% para Chasen. En su última Stock. Todavía es posible. Pero muy bien hecho por tanto de Chasen. Con Smash Art. Fair, fair. Y lo hemos visto en varios juegos. Es muy buen combo. Y no se puede llegar a 3, 4. Por la gran movilidad que tiene con ese Speed Art. Definitivamente. Pues obviamente más bien. Chas ahorita con Charizard. Buscando buenos combos. Pero jugando mucho más seguro. Tratando de ver que es posible de castigar contra Chasen. Cuáles movimientos. Pero es difícil. Sobre todo cuando tiene bastante velocidad con ese Speed Art. Incluso los frames de incivilidad que tiene cuando cambia de arte en el aire. Es muy difícil castigarlo. Pero Chas. Bueno. Jugando de una manera segura. Buen. Grab Up Air. 71%. Esto es juego de cualquiera. Buscando ese Grab. Ese Grab pudo haber sido mortal para Chasen. Buscando otro. Estamos viendo que eso es lo que está buscando Chas. Para terminar este juego. 120%. Hay peligro. Hay peligro. Todavía no hay cambio de Art. Ahorita. Y Back Air. Se lo va a llevar todavía. No. No se lo lleva. Buen. Maravilloso. Ideas de fuerte de Chas. Smash Art. ¿Qué va a conseguir ahorita? Buen Downer de parte de Chas. Consiguiendo ese. Un Charizard buscando ese Up Smash. No lo consigue. Pero rápidamente. Cambia. Fuma. Shield. Cambia. A Speed. Buscando mucha presión. Va a ser Back Throw. Sí. Va a ser Back Throw todavía. Aún Up Throw. Puede ser muy peligroso para Chasen. Si consigue el Grab. Chas. 140%. Flair Blitz. Uy. Ese Up Smash no pegó. Back Air. No. Buen Shield de parte de Amos. Nair de parte de Chasen. Todavía no se lo va a llevar. Buscándolo hasta afuera del escenario. Y regresa al escenario. Fer no va a ser suficiente. Mal castigo de parte de Chasen. Luego regresa al escenario. Flair Blitz se lo lleva. Claro que sí se lo lleva. Opción. Fue. Fue por todo. Dijo. Si esto falla. Me muero. Si esto da. Lo mato. Y lo consiguió Chasen. Buena opción. Me gustó. Me gustó. Buena opción de parte de Chasen. Pues bueno. Fue un juego extremadamente cerrado. Y lo consiguió Chasen. 1 a 0. Y pues bueno. Esos son un tipo de cosas que tomamos. We Take 2. Pues bueno. Esto es lo que importa. El perdedor de este. De este set. Se queda en cuarto lugar. El ganador avanza a Loser Final. Para enfrentarse contra Airo. Y a ver quién queda en tercer lugar. Y a ver quién avanza a la Grand Final. Contra Almighty Hector. Regresamos a Pokémon Stadium 2. Y. Pues bueno. Obviamente. Sigo que ya estamos a unas alturas del torneo. Donde. Bueno. Es muy probable que no cambien de personaje. Manteniendo esa. Esa confianza en los mains. Eh. Shulk. Siendo para. Para Chosen. Y. Bueno. Pokémon Trainer ahorita. Siendo para Chas. No me sorprendería. Del todo ver a Chas cambiar a Ninja. Si es que. Un juego va mal. Pero lo está yendo bastante bien. Bueno. Bueno. Con Pokémon Games. Es una buena presión que está manteniendo. Bueno. Vaquera. En ese momento 80%. Y creo que ya es el momento para cambiar a Aivisor. Si no me equivoco. Es el grab down throw. Oh. FUT. ¿Qué? Ah. Me sorprendí demasiado. FUTZTOOL ADER. Inmediato. Aivisor. No. No creo que haya sido planeado. Pero funcionó. Increíble. Yo creo que más. Bane está buscando. Esa. Pues John. Pase a ADER. Y. Bueno. Hubiera. Funcionó increíblemente. Siendo. Dado que fue FUTZ. Cambiando rápidamente. Aivisor ahí fuera del escenario. Y a 69% de Chosen. En su segunda vida. Y está en Smash Monado. Para. Pues bueno. Llevarse esta primera vez. Todo que no lo consigue. Yo. Bueno. Yo en. Me hubiera parecido una mejor opción. Guardarse. Ese. Ese Smash. E intentar usar. Más bien el Speed Monado. Para mantener un poquito más de porcentaje. Ya llevarlo 80. 90%. Y ya sacar ese Smash Art. Buscando ese Spike. No lo consigue. Chas. Y Vaker no se lo va a llevar. Además. Hemos visto. Muy. 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 De parte de Chas. En este momento. Y consigue lo. Y su. No lo mata. Pero. Le da. Control total sobre el escenario. Buscando ese. Two Frame Funnel. Damos. No lo consigue. Vamos a ver. Una operación de Flair Blitz. No. Claro que no. Lo va a regresar muy bien. Hacer el escenario. Chas. Ver 2. Ya sea. La plataforma. Peligruzo. Pero no hay castigo. De parte de Chosen. Y Chas. Haciendo un maravilloso trabajo. En esta primera stock. Consiguiendo casi ya dos stocks. Quiso ir por todo. Con ese Flair Blitz. Y fue un poco. Un poco. Mala opción. Pero pues. La verdad es que. Ya le estaba en 160. Y dijo. Si esto funciona. Está muy bien. Si no. Pues estoy cerca de morirme. Y pues. No es tan costoso. Pero pues. Aquí todas las stocks cuentan. La verdad. Grab. Updraw. Si se lo va a llevar. Claro. Se lo lleva. Pega en esta plataforma. Y última stocks. De este juego. Sí. Buen parry. Claro que no. Llevan dos minutos. En este juego. Sí. Buscando. Sí. Buscando ese Forward Smash. En la orilla. Chaz no lo consigue. Pero utilizando ese armor. Buena. Buen castigo de parte de Chosen. Ya sacando Smash Art. No me parece la mejor opción. En este momento. 66%. Pocas cosas van a matar. En este momento. Y si decide cambiarlo. En este momento. Down throw. Hacia Obdi. Y muy buena opción. De parte de Chaz. Sabemos que. Ok. Pues más que nada. Buscando ese grave. En ese rango. Entre 70 y 90%. Creo que es. No estoy muy seguro. Pero buscando ese down throw. Y es muy dependiente. Dependiente del D.A.E. Y consigue ese switchboard. Del OB. Y es muy poderoso ese OB. Sobre todo. Porque. Pues no. No lo deja en Hellplay. A Ivisore. Y sale muy rápido. Y tiene mucho rango. Entonces no es tan peligroso. Hacer este down throw OB. Porque si falla. No ocurre mucho peligro. Es maravilloso. Pues juego de parte de Chaz. Llevamos este. Segundo juego. 2 a 0. Y Chosen está en peligro. Puede ser este. Su último juego. De este torneo. Y pues bueno. Cuarto lugar. Ya vemos que está premiado. Si le toca un poco de dinero. Pero. Pues bueno. ¿Quién no quiere más dinero? Entonces. Pues bueno. Dar el todo por el todo rápidamente. Shield. Pues no es la peor opción. Sobre todo si estás. Dentro de un combo. Porque puedes cambiar. Las arts. A medio combo. En hitstone. Entonces. Y agarra. Ese shill monado. Aunque sea en poco porcentaje. Se logra salir de combos. No sé que. Pues Chaz. La verdad es que no vimos. Tatar y continuar. Y. Pues bueno. Bastante inteligente. Consigue. Ivisore. Buen down air. Maravilloso. Muy bien. De parte de Chaz. Y. Así. Más queda. Esa leffen. Ese estilo de. De hecho. Artipo Leffen. Con ese down air. Que tiene una hitbox enorme. Y spikea. Bastante poderoso. Se lleva esta primera stock. Y Chosen. La verdad es que. Pues siento que tiene. Bueno. Más seguro. Está jugando muy arriesgado. Con ese backer. Entonces. Next. Ya sé que tiene ese roster morado. Lo que quiere es. Slander hits. Pero. Es muy peligroso. Si toma daño. Y. Pues bueno. Chaz. Un poquito de desesperación. Se suicida con esta. B. O. B. Incluso no va a hacer. B reverse. Se muere. Igualando este juego. Desfortunado para él. Es un poco de desesperación. Logra hacer esa pausa. Pero. Esto es. Es muy importante. Mantener esa paciencia. Porque vas ganando 2-0. No quieres. Pues. Bueno. Este juego es muy. Muy impulsado por. Por. Bueno. Si vas ganando. Es. Si vas ganando. Si has ganado muchos juegos. Lo importante. Es mucha inercia. Por si decirlo. Entonces. Bueno. Vemos. Chaz. Peligroso. Se sale mucho del escenario. Con eso es Ivy. Pero ya estamos en ese porcentaje. Chosen. Ya está en ese 75%. De down throw. Obvi. De Ivy. Sol. Uf. Buscando el spike. No lo consigue. Chosen. Pero. Muy buena. Pues bueno. Recuperación tardía. Evitando ese spike. De Chaz. Pero Bactor lo va a sacar del escenario. Buscando ese 2-frame. Con el fuego. Si lo consigue. Y down smash 2-frame. Maravilloso. Y pues bueno. Chaz recuperando su. Su ventaja. Que consiguió al principio. Y down throw fair. Consigue down throw. Uy yo creí que iba a conseguir otro grado. Y hubiera estado perfecto. Pero entonces 1,22%. Pues nunca es malo. Por así decirlo. Un buen combo. Y bueno. Según la suerte parte de Chaz. Aprovechando. Esta ventaja que tiene. Back air con smash art. No va a ser suficiente. Todavía. Se le termina ese smash art. Lo que yo digo. Es que Chaz se está apresurando mucho. En sacar ese smash art. Y pues no está logrando completar esos kills. Logra conseguirlo. Bajarlo a 80%. Pero pues. No lo mató. Entonces. Si hubiera estado mejor. Consigue ese jump art. Consigue ese daño. Que los llega a 80. 90%. Y ya saca ese smash art. Donde el fair. El back air. Va a ser suficiente para matar. Y. E incluso. Exactamente. Ese fair. Se lo lleva el 111%. 59% para Chozen. Todavía. Es un juego. Posible para él. Lo estamos viendo con este nerd. Down tilt. Nerd. El tercer nerd. No va a conseguirlo. Sacando ese buster monado. Buscando más porcentaje. 36% sobre Chaz. Parece que Chaz ya va a cambiar. A Edisor definitivamente. Buscando. Ese down throw. Supongo que lo va a buscar. 86%. Y más que nada. Bueno. Sabes que. Si no puede conseguirse. Este porcentaje. Vamos a ver. Grava aquí. Down throw. Hacia Obi. Uff. Mucho porcentaje. Se logra salir con ese salto. Entonces parece ser que. Chaz ya va a buscar. Otra opción de matar. Cambia a Charistar. Uff. Flair Blitz. Cosa peligrosa. Decisión peligrosa. Sabes que. Consiguiendo otro Flair Blitz. Para cambiar el escenario. Ese. Backslash. No logra. Pegar. Bueno. Shield monado. Uff. Buen nerd. Aparte de. De Chozen. Haciendo este crossover. Uff. Parry. Maravilloso parry. Aparte de Chozen. Jazz Mashal. Va. Backer se lo va a llevar. Se lo lleva. Muy buen juego de parte de Chozen. Tercer juego. Y. Si vemos un poco de. No. Y. Pues bueno. La verdad es que lo que pareció ser un juego de parte de Chaz. Este. No. No se consiguió. Pero pues bueno. Chozen. Maravilloso juego. Muy bien jugado hasta el final. Consiguiendo esta última stock. Backer. Con ese smash art. Y parece ser que. Todo este juego se va a jugar. Lo digo. Todo este set se va a jugar en Pokémon Stadium. Y nos vamos a ir. Yo creo que ya rápidamente. A este cuarto juego. En Pokémon Stadium. Y rápidamente vamos a este cuarto juego de esta Lucia Semifinal. Recordemos que el perdedor de esta Lucia Semifinal. Se va a quedar en cuarto lugar. Con ese premio. Premio menor. Pero es un buen premio. Premio es premio. Dinero es dinero. El dinero es dinero. Corta rápidamente. Chas vemos esa presión. Buscando exceder. Me gusta. Me gusta como Chozen varía mucho su recuperación. A veces hace el O-B rápidamente. A veces espera. Salto. O-B. Entonces hace muy impredecible su recuperación. Es muy difícil de exgardear. Pero ya es muy buena presión con esta. Con Squiddle. Squiddle es este IV. Utilizando muy bien. Aprovechando que tiene armor. Cambiando. Fuera del escenario. Ibiza. No hay ningún tipo de castigo. Es muy difícil castigar eso. Consigue ese Razor Leaf. Quiere conseguir Razor Leaf. Hacia Fer. Este OP. Si no me equivoco. Buen nerd de parte de Chozen. Uff. Extended a Hitbox. Con esa buena nerd de parte de Chozen. Dash Attack. 93%. Ahora Chozen tiene esa ventaja. Y Tilt and Smash. Que casi 100%. Va a matar a Charizard. Charizard no es tan gordo como la gente se espera. Entonces bueno. Chozen tomando esta ventaja. Ya 79%. Vamos a buscar ese Grab. Fer. Hacia Obito. Claro que no. Ya es demasiado porcentaje. 58%. Chozen en esa Shield Art. Cambia rápidamente a Buster. A ver si logra conseguir más porcentaje. Uff. Este OP. Muy cerca de su sweet spot. Pero Razor Leaf. Hacia Oper. Se lo va a llevar. Cambiando Charizard a Squid. Porque sabemos que Squid tiene un combo game. Bastante bueno. Con esos OP rápidos. El super ámbito del Side B. Incluso. Los Grabs. Hacia Fer. Oper. Incluso de. Lo funciona muy bien. Vemos ese. Bucker. No hay 3 de parte de Chozen. Y no hay más que nada. Pues bueno. No se continúa este combo. De Chaz. Chaz cambiando rápidamente a Visor. Uff. OP. No me parece la opción adecuada. Da un tilto grave. Mira eso. Muy bien. Y. He visto mucho. Chozen. Usar el forward smash. En neutral. Para castigar. Ya tenemos Smash Art. Casi lo mata. No logra conseguir un salto más. OP. Chaz. Logra regresar al escenario. OP. Y OP. Y OP. Ese va a llevar. Y OP. Se lo va a llevar. Muy buena ventaja. Que se ha conseguido. Este cuarto juego. Y. Esto pinta para otro punto juego. Hemos visto. Dos sets. De 5 juegos. Incluso fueron 3. No me acuerdo. Pero. Han sido muy buenos sets. En este momento. Y Chaz. Teniendo peligro. Logra conseguir ese grab. Un OP. Buscando ese OP. Quiere más. Jogles. Quiere conseguir más porcentaje. Para lograr este. Uy. Peligro. Va a buscar este grab. Chaz. En este momento. Utilizando ese Rizzo Leaf. Y. Uf. Der. Va a buscar ese Spike. No lo consigue. Rizzo Leaf fuera del escenario. Pero Chaz. En una recuperación alta. Logra regresar bien a este escenario. Buscando ese OP. Pero no lo consigue. Ambos en la plataforma. No hay presión. Y Chaz. Decide salirse. Y consigue un poco más de daño. Estamos viendo. Qué pedo con esto. Shield Art. Ya se va a terminar. Y Chaz. Chaz. Quiere terminar. Esta stock back throw. No se la va a llevar todavía. Vamos a hacer. El clásico. Chaz. Que es. El. Flamethrower. Hacia Down Smash. Pero Chaz. No se logra. Pues bueno. Esquivar ese. Flamethrower. Pero. Grab. Oper. En la plataforma. Se lo va a llevar 82%. Para Chaz. Ahí visó rápidamente. Regresamos. Smash Art. Dice Chaz. Ya voy a acabar este juego. Ya lo puedo acabar con este Smash Art. Y no lo dudo. Pero pues ya se está terminando ese Art. Y este es el momento para Chaz. Bueno. Más que nada. Aprovechar. Y tratar de conseguir mucho porcentaje. Lo está consiguiendo un poco. Pero. Está tomando ese daño. Que pues bueno. No le ayuda en lo absoluto. Chaz. Chaz rápidamente viendo. A ver si tiene ya. Ese Smash Art. Y ya lo tiene. Va a buscar ese Fair. Backer. Incluso Charizard. Vamos a ver otro Flair Blitz. Acaso. La Shanta que parte de Chaz. No hay castigo. Buscando algo. Buen Backer. Sweet Spot. Lo saca del escenario. Está dando de leer esa recuperación alta. Pero. Por poquito falla ese Open. Chaz. Buscando. Con ese Speed Art. Mucha presión. Buscando Backer. Dos Backer. No pega. Pero ya al fin. Logra ese Fair. Chaz. Buena recuperación. Variando eso. Esperando el último salto. Para esquivar cualquier opción. Forward Throw. Sacándolo del escenario. Va a usar el Flame Throw. No consigue este Two Frame Shield. Este es el momento para Chaz. De alejarse. De ese Shield. Uy. Smash Art. Buen Flair Blitz. Me pareció bien. Pero ese Backer. Se lo va a llevar. Igualando este Set. Dos a dos. Nos vamos a Juego 5. Maravillosos Sets que hemos visto. Sets muy parejos. Todos los Sets han estado. Extremadamente parejos. Y pues bueno. Quinto juego. Quinto juego en esta Luzer Semi Final. Nos quedan cuatro jugadores. Chosen y Chaz en este momento. Jugando su quinto juego. Que van a jugar en Pokémon Series 2 nuevamente. En Luzer Final. Esperando Airo al ganador de este Set. Y en Grand Final. Esperando al ganador del Luzer Final. Está Almighty Hector. Juego número 5. Pokémon Trainer contra Shulk. Bueno Shulk contra Pokémon Trainer. Como vemos en pantalla. Y nos vamos. Tres. Dos. Uno. Empezando este quinto juego. Chosen rápidamente. Shield Monado quiere la presión. Y no. De hecho más bien. Tratando de esperar. Tratando de castigar. Las opciones que Chaz van a usar. Y vemos que ambos juegos. Algunos jugadores. Como es un. Bueno más bien. Como es el quinto juego. Ambos jugadores. Quieren jugar bastante seguro. Y estamos viendo. Buen. Juego. Bueno. Más que nada con enfoque. Para castigar de parte de Chaz. Estamos viendo. Buen. Un Fer no consigue. Más pero. El pequeño porcentaje que se consigue. Optil Topper no va a conseguirlo. Side D. Fallando mucho. Está aquí. Está ambos jugadores. Pero pues bueno. Está tan bueno para lo más seguro. Estoy aventando un ataque. Y sabes que. Y si te pega que viene. Y si no te pega. La verdad es que. Es difícil de castigar. Consigue ese Down Tilt. Obvio. Uf. No es sweet spot. O esto. Vamos a hacer sweet spot. Creo que. Uuuu. Uy. Qué rico. Downer. A Oper. De parte de Ivisual. Y buena ventaja. Que se tiene Chaz en este momento. Eso es lo que quiere mantener. Él. Y Chosen es lo que quiere. Deshacer en este momento. Buster Monado. Buen nerd. No consigue ese job. Yo creo que está buscando más bien. Down Tilt. Un Fog. Un Fog. Un Fog. Y bueno. Rápidamente. Chosen. Vemos cambiar ese Shin Monado. En. Whitestone. Tratando de evitar. Ese combo. Bueno. La continuación de combo. Que está buscando Chaz. Pero. Bueno. Chaz. Muy buen spot dodge. Buscando. Tratando de hacer ese tech chase. No lo consigue. Y grab. Oper. Uf. Opi. Bien angulado ese Opi. Causando un poco más de daño. No lo va a hacer sweet spot. Pero pues más daño. 96% ahorita. Contra Chosen. Sacando a Charizard. Que bueno. Es más fácil matar. Con Charizard. No es tan fácil. Pero pues. Pega más fuerte. Ese Fer. No se lo va a llevar todavía. Pero. Flame Thrower. Da. Uf. Esperado. Buena recuperación de parte de Chosen. Cambiamos Shin Monado. Buen parry. Pero no logra hacer un castigo. Back throw. Ese Shin Monado. Es que yo siento que. Está bastante bufeado. De Smash 4. En parte de que. El knockback es reducido. Muchísimo. Pero pues el tipo. Uy no. Segunda parte de Seobie. Peligroso. Y up. A throw de parte de Charizard. Se va a llevar esta segunda stock. Chosen. Ya. Regresa rápidamente. Smash Art. Se quiere llevar esto. Pero Seobie. Muy peligroso. Buen castigo de parte de Chas. 44% en este momento. Charizard. Va a buscar ese Ner Ner. No lo consigue. Pero. Chosen. Mucho. Bueno. Más bien. Fallando varios hits. Varios castigos que está buscando. Consigue un dash attack. No tenemos un arte en este momento. Cambiaré a Smash Art. Prontamente. Creo que ya lo tiene cargado. Pero está buscando esos backers. No los consigue. Fer. Ya tenemos este Smash Art nuevamente. Optil. Se lleva esta primera stock de Chas. Y. Pues bueno. Chas regresando rápidamente con ese Squirrel. Buscando. Un poquito más de daño. No tan poquito. Ya Fer. 74%. Lo saca. Uf. Buen heridoso de parte de Chosen. Regresando al escenario. Evitando ese grab que está buscando. Uf. Buen maravilloso parry. De Chas. Pero no logra conseguir. Y una capitalización sobre esos 105%. Razor Leaf. Hacia Up Air. Chas. Maravilloso juego. Qué bueno juego de parte de Chas. Llevándose esta loser semifinal. Chichis de parte de ambos. Chosen. Cuarto lugar. Felicidades.